Bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos. En este video tutorial les voy a estar hablando de como youtube cuenta las vistas de los videos en vivo o de los directos o transmisiones en vivo y como se gana dinero pues con los directos en youtube. Los videos en vivo, los directos o transmisiones en vivos es cuando como su nombre lo indica hacemos un video y este se ve en tiempo real así que los seguidores y los fans pueden interactuar con la persona o con el youtuber mediante el chat. El conteo de vistas no es igual que cuando subimos un video a youtube ya que se toma un tiempo en que las vistas se vean reflejadas ya que youtube tiene que hacer una inspección de las vistas totales para luego darnos una sumatoria total pero por otro lado en el directo podemos ver las vistas totales de las personas que lo están viendo en vivo y en el chat podemos ver los comentarios de las personas que están allí comentando en tiempo real. Entonces en cuanto al conteo de las vistas totales de un video en vivo este se guarda o se archiva como un video normal en el canal por supuesto algo que hay que tener en cuenta es la duración de la transmisión en vivo si la transmisión en vivo dura más de 12 horas este video no va a ser posible archivarlo pero si este video dura menos de 12 horas este video automáticamente se va a guardar o se va a archivar a los videos que nosotros tengamos en el canal. Entonces en cuanto a las vistas tenemos en cuenta que las vistas bueno las vemos en tiempo real pero luego después de archivado estas pueden ser modificadas teniendo en cuenta lo que dice youtube que es que si son bots son repetitivas son ilegítimas o incluso si son de baja calidad estas van a ser eliminadas y por lo tanto esas vistas se bajarían pero luego de que ese video es guardado pues si las personas dan click y ven ese video pues por supuesto que la consecuencia sería que las vistas aumentar entonces esa sería la forma en que youtube contaría las visualizaciones por supuesto las visualizaciones reales que se hicieron en tiempo real van a quedar guardadas cómo se ganaría dinero con las transmisiones en vivo principalmente con los anuncios sólo se puede si el canal está monetizado los anuncios irían al principio durante esto lo podemos poner de forma automática y también están los anuncios gráficos que estos son los que van encima o sobre el vídeo si el vídeo es apto para los anuncios por supuesto que aparecerán si no estos no van a aparecer luego tenemos los super chat esto se refiere a un comentario destacado o calcomanías de un seguidor o un fan el cual paga un monto y se le pasa directo a paypal al youtuber es decir el comentario de esa persona va a verse destacado entonces el youtuber puede verlo y las otras personas también igualmente que si paga una calcomanía y luego están las membresías del canal esto se refiere a un pago mensual para un contenido único o un contenido exclusivo que el youtuber haga para esa cantidad de personas pues que están pagando por mes para ver contenido ya sea contenido único o incluso detrás de cámara entonces espero que este vídeo les haya ayudado si es así dejen su like si tienen alguna duda sobre esto pueden comentar con mucho gusto responderé dejen su like suscríbanse al canal compartan este vídeo con sus amigos y hasta un próximo vídeo tutorial